Ahora que puedo contemplar la vida Y entender que todo es como debe ser Cada proceso esconde su sabiduría Y cada cambio al final es para bien Igual que una semilla Que brota desde adentro hacia afuera Y luego va a crecer Y viendo esto entendía Que todo cambio es así Dime si lo entiendes tú Tú Dime si lo entiendes tú Tú Nos enseñaron a esperar pacientes A que algún día llegue alguien con la salvación Algún mesías, un heroico presidente Que a los problemas en el mundo encuentre solución Pero aún no llega ese día Y mientras esperamos el mundo está cada vez peor Si haces algo en la vida La vida nunca va a cambiar Porque ese cambio lo haces tú Tú El cambio lo haces tú Tú Somos lo que proyectamos de adentro hacia afuera Y no habrá cambios mientras cada uno cambios no quiera Y mientras esperaba que Babilonia cayera No entendía que somos parte del problema Nada cambia desde adentro hacia afuera Nada cambia desde afuera Me enseñó esa semilla viéndola brotar Quieres cambiar el sistema Mi vida ese cambio eres tú Y nada más que tú Tú El cambio lo haces tú 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 Mi vida el cambio eres tú Tú El cambio eres tú Tú Dime si lo entiendes tú 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 Y nada más que tú Tú Dime si lo entiendes tú Dime Dime si lo entiendes Dime si lo entiendes Dime si lo entiendes tú Oh yeah Dímelo Ey Dime si lo sientes Dime si lo sientes tú Dime si lo entiendes Dime si lo sientes tú Tú Solo tú Solo tú Tú Dime si lo entiendes tú 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 Dime si lo sientes Dime si lo sientes Dime si lo sientes Dime 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 si lo entiendes Dime si lo entiendes Dime si lo entiendes tú Gracias.